A principios de abril, el refugio de animales del condado de Washington recibió una llamada. Un perro sin hogar llamado Blue se había presentado en la casa de un extraño buscando un lugar seguro donde quedarse. Un agente de la ley se apresuró a recoger la mezcla de Pitbull y llevarla al refugio de animales. Nadie sabía cuánto tiempo llevaba Blue en las calles, pero el cachorro sin hogar parecía amar a todos los que conocía. Era un perro despreocupado, dijo Tammy Davis, directora del refugio. Al principio era un poco tímido y no le gustaba mucho estar con otros perros, pero era muy cariñoso con la gente y le gustaba mucho el equipo. Debido a la pandemia, el refugio tuvo que cerrar sus puertas al público y permitir visitas únicamente con cita previa. Con menos visitantes, Blue permaneció en su perrera durante meses, lo que resultó ser una bendición. Para presentar a Blue a posibles adoptantes, el refugio publicó un vídeo en su página de Facebook de Blue jugando con su juguete favorito. Un poco más tarde un comentario en el vídeo decía, ese es mi perro. Blue desapareció de su casa en Tennessee hace seis meses. Su padre lo buscó incansablemente, pero terminó teniendo que mudarse a Texas por motivos laborales. Pensó que nunca volvería a ver a su perro hasta que un amigo le envió un vídeo de Blue en Facebook. Todo lo que quedaba por hacer era confirmar si la persona que decía ser dueña de Blue estaba diciendo la verdad. El juguete favorito de Blue en el refugio era una pelota azul que chirriaba, y en nuestro vídeo estaba jugando con esa pelota, dijo Davis. Cuando hablamos con el dueño, dijo, sí, tengo fotografías de mi perro. Nos envió fotos de Blue en casa con la misma pelota azul que era su juguete favorito en casa. El padre de Blue viajó 1200 millas para encontrarse con su hijo y el reencuentro fue todo lo que esperaban.